Muy buenos días, tengan todos los presentes con el permiso de la mesa directiva. Hoy es un día muy especial, lleno de juventud. Hoy estamos aquí a punto de iniciar el último día de este cuarto Congreso Juvenil, donde en el marco tan especial que tiene este recinto, hoy se dan cita a 26 legisladores juveniles de todo el Estado. De cada uno de los rincones de Quintana Roo, hoy están presentes para venirles a escuchar. Como bien les dije, jóvenes, hace unos días, esta es la máxima tribuna de Quintana Roo. Hoy Quintana Roo estará muy atento a lo que ustedes vienen a decirles, a escuchar la voz de Tio Zucco, de Isla Mujeres, de Kilómetro 80, de cada una de las comunidades mayas, de cada uno de los rincones de Quintana Roo. Bienvenidos sean todos ustedes. Disfruten mucho esta sesión que estoy seguro marcará su vida. Hoy, les repito, a través del lente de esa cámara, Quintana Roo estará atento a todo lo que ustedes vienen a decir. A decir, en cuanto a seguridad, educación, salud, igualdad de oportunidades, y bueno, todos y cada uno de los temas que hoy a los quintanarruenses nos interesa. Ustedes, en breves minutos, tomarán protesta, y serán formalmente congresistas juveniles de Quintana Roo. Ustedes serán portavoces de todo lo que les aqueja a los taxistas, a las amas de casa, a los empresarios, a los campesinos, a los pescadores, y por supuesto, a los servidores públicos, a los empleados, y ni qué decir de los jóvenes de Quintana Roo. Me llena de mucho gusto verles hoy dándole un toque especial. Orgullosamente, nuestras congresistas portan la blusa típica de Quintana Roo, dándole ese toque especial a este Congreso. Y eso nos enorgullece mucho a cada uno de los 25 integrantes de esta decimosexta legislatura. Yo quiero agradecer su empeño y su entrega. Y como les dije hace unos días, el día de hoy están sentados en una curul, que es una distinción en Quintana Roo. Hoy son 26 jóvenes, de muchos miles que fueron a concursar, y el porqué que están hoy sentados aquí, naturalmente es fruto de su trabajo, de su empeño, de su interés, pero sobre todo de su capacidad y de su talento. Así que muchas felicidades, que sea para bien de Quintana Roo y que lo disfruten mucho. Y yo quiero pedirle un fuerte aplauso a toda la audiencia, para esos 26 congresistas juveniles que formarán historia aquí en Quintana Roo. Muchas felicidades.